hola qué tal amigos y amigas lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy bueno señores noticia de último minuto increíble pero cierto señores lo que se acerca a la república dominicana tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy son de suma importancia si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones que te traigo en el día de hoy señores prepárense fuerte que lo que viene hacia el territorio dominicano es algo fuerte pero con dios mediante señores estamos orando para que nada malo pase en nuestro país como fue el año pasado donde muchas personas perdieron la vida con dios mediante señores tenemos que ponernos en oración para que nada malo ocurra en nuestro país y es que señores le traemos un boletín de último minuto que usted tiene que saber tiene que compartirlo con sus familiares para que se mantengan activo y alerta de lo que se aproxima al territorio dominicano antes de entrar en materia con estas informaciones quiero pedirte que te suscribas que actives la campanita de notificaciones comparte esta información deja tu me gusta para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país señores antes también vengan a ver este vídeo impactante que acaba de salir a la luz señores lo que acaban de hacer unos nacionales haitianos te voy a dejar ese vídeo para que lo vea tú mismo y me deje tu opinión en la caja de comentarios esta otra parte de la cabeza del río esta es la cabeza del río una agua bonita cristalina pero no se puede usar porque el miedo que hay acá un barrancón de echan se le hizo salida a esa a esos inmigrantes se llevan a su país el dominicano ahora está dolido porque hay algunos que está defendiendo su patria coño patria libre coño de que ya no no soy racista y el que tiene su documento legal se queda pero todo aquel que no tenga documento se va mientras yo esté para acá para esta zona si los jefes entienden que me pueden sacar que me saquen pero se van de aquí se van gusten al dominicano a quien no le guste caiga quien caiga se van mi patria libre tuve el vídeo ya primeramente buenos días yo soy el segundo teniente pere leandro no estoy acostumbrado a hacer esto pero me estoy obligado a hacerlo por una parte de los dominicanos que tienen una semvergüenza con inmigrantes haitian ponga para acá miren esto es un barrancón que parte de los dominicanos aquí en el pueblo lo tienen como animales cobrándole su acto están dolidos porque ellos pidieron autoridad que aquí no hay autoridad trayeron para hacer el trabajo ahora no quiere que lo saquen miren aquí esto no tiene en baño esto es parte esto es parte de este barrancón no tienen baño aquí en esta parte aquí había entre chiquito y grande había más de 20 aquí en esa parte ahí se fueron a su país fueron trasladado a su país como persona porque ante dios todos somos iguales aunque ellos sean haitianos no son racistas somos hijos del mismo creador enfocarle bien que no tiene baño pero hay unos sinvergüenzos de dominicanos esto aquí esto aquí usted no podía pasar con el bajo a mierda disculpe por la por el vocabulario todo esto los baños de ellos es esto esto el medio ambiente por aquí no se podía pasar por eso hay dominicanos que están dolidos porque se hizo el trabajo vamos subiendo para la otra parte hay gente que va a criticar que soy racista no soy racista defendiendo mi patria libre enfoca para acá mira cómo tiene la llave aquí miren el desifarro de agua miren el desifarro de agua el desifarro de agua que tienen ellos nuestra nación esta es la otra parte de los barrancones aquí no hay un baño tampoco enfoca para acá miren el baño de ellos es la calle y esta finca de café esos son los baños de estos chalatanes dominicanos que quieren alquilar a los haitianos haciéndole batey sin ni siquiera un baño échale para acá esta es la otra parte el batey miren no tienen un baño ni atrás ni adelante en esta parte en esta parte en esta parte habían entre grande y chiquito como 50 personas fueron deportados a su país como la gente que nosotros no vamos a estar bateando vengan para acá no hay un baño no hay un baño los dominicanos están dolidos aquí en polo por el trabajo que se ha hecho porque quieren cobrarle a los haitianos como animales porque son inmigrantes sin baño estamos para decirles a esa parte dominicano que la parte la voy a defender con el chamaco puesto y sin el chamaco este es mi patio detrás que tengo que defender se van todos se van enfócale para acá para el otro miren esta parte de aquí también esa es otra parte de los barrancones tampoco hay baño aquí habían alrededor como de 50 inmigrantes sin ningún baño así lo tenían los dominicanos aquí en los arroyos en parte de los arroyos del pueblo solo Barahona tú me olvido que vamos para el otro lado ahora bueno señores ya si es verdad que le llegó el fin a los nacionales haitianos más hombres como este y se acaba la haitianización que ahora mismo está ocurriendo en el país señores así se habla qué opina usted sobre estas declaraciones y del trabajo que está haciendo ese oficial este militar tenemos que compartirlo para que los dominicanos vean de cómo es que se tienen que hacer las cosas con los nacionales haitianos qué opina usted sobre estas declaraciones y de lo que dijo este militar cualquiera que sea tu opinión déjamela saber ahí debajo en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta ahora sí señores vamos con las informaciones en el día de hoy vengan a escuchar lo que está ocurriendo ahora mismo con una tormenta que está incidiendo en el país agárrense fuerte señores que lo que viene ahora es fuerte el instituto dominicano de meteorología indomé en su informe para esta tarde la noche y para mañana lunes recomiendan a la ciudadanía a salir con sus paraguas indomé indica que en santo domingo y el distrito nacional sigue aumentando la nubosidad dando lugar a que ocurrirán lluvias y tormentas eléctricas por las incidencias de una vaguada y una baja presión esta tarde producto de la incidencia de la vaguada asociada a la inestabilidad de una baja presión el cielo estará nublado acompañada de precipitaciones aguaceros que podrían ser moderadas a fuerte en el punto apartados con tormentas eléctricas y ráfaga de viento aislada las lluvias estarán impactando en la Alta Gracia la Romana e Isabel San Pedro de Macorís Ato Mayor del Rey Monteplata el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional San Cristóbal Peravia Asua Sánchez Ramírez Monseñor Noel San José de Ocoa La Vega Santiago de los Caballeros Santiago Rodríguez Pedernales Barahona San Juan de la Maguana entre otras provincias cercanas actividades que se prolongarán hasta las primeras horas de la noche en el interior y continuarán en el litoral caribeño iniciando la semana el lunes festivo de la constitución dominicana movido del día 6 se pronostica el litoral costero caribeño desde la madrugada ocurrencia de aguacerro tronadas aislada ráfaga de viento producto de la interacción de la baja tropical con característica de posible ciclón tropical al suroeste del mal caribe y la vaguada al norte del país en la tarde se prevé que los aguaceros tronadas y ráfaga de viento afecten a las regiones sureste, sureste, norte, cordillera central valle del cibao y zona fronteriza hasta las primeras horas de la noche informa de posible actividad ciclónica en la cuenca del atlántico mar caribe, golfo de méxico al suroeste del mal caribe existe una zona con 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 80% durante los próximos 7 días este disturbio tropical es probable que se forme una depresión tropical en los próximos días mientras se mueve hacia el norte noroeste un área de baja presión sobre el norte de la república dominicana posee un 10% de probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas y siguientes 7 días la tormenta subtropical pati a unos 285 kilómetros al este sureste de la isla sores con vientos máximo sostenido de 75 kilómetros por hora este sistema por su posición movimiento y distancia no ofrece peligro para la república dominicana debido a las lluvias ocurridas y la prevista en las próximas 24 a 48 horas se mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico ante posibles crecida de ríos arroyos y cañada así como inundaciones urbanas y rurales en las siguientes provincias Puerto Plata Ato Mayor Santiago La Romana María Trinidad Sánchez El Seimo Montecristi Peralvia Espaya Samaná El Gran Santo Domingo San José de Ocoa Hermanas Mirabal Duarte San Pedro de Macorís Varaona La Altagracia y San Cristóbal así que señores manténgase alerta de estas informaciones y más que le estaremos emitiendo por este canal comparte comenta deja tu me gusta suscríbete para que sea uno de los primeros en enterarte de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país y el mundo a continuación te voy a dejar un pequeño vídeo con más detalles sobre esta noticia Hola que tal soy Insuriel con un informe meteorológico especial nuestra atención está puesta en aguas del Mar Caribe al suroeste de nuestra región porque hay señales de desarrollo ciclónico y ya una depresión tropical podría formarse en las próximas 6 a 12 horas y mientras tanto también podría fortalecerse la tormenta tropical Rafael un fenómeno atmosférico que hemos vigilado atentamente desde la semana pasada y vemos cómo las condiciones atmosféricas se han tornado más favorables en las últimas 24 horas en aguas del Mar Caribe ya la estructura nubosa ha ganado organización y vemos que empieza a desarrollarse la circulación ciclónica que dará paso al desarrollo de la depresión tropical y posteriormente a la tormenta hasta el momento se espera un trayecto hacia Jamaica y posiblemente sea como una tormenta o un huracán categoría 1 pero mientras tanto vamos a estar muy atentos en República Dominicana porque las condiciones son favorables para la continuación de estas precipitaciones y ahora incrementa el potencial de inundaciones severas en algunas localidades muy atentos en el litoral caribeño en las próximas 24 a 48 horas porque este sistema atmosférico indirectamente estará impulsando núcleos nubosos hasta el país y esa amplia circulación ciclónica que lo acompañará también podría provocar ráfagas de viento hacia el sur hacia el suroeste la zona fronteriza y hacia la cordillera central para mañana se espera que pueda acercarse a Jamaica y así moverse directamente hacia el sur de Cuba el martes pero indirectamente estará aportando esos períodos lluviosos en el territorio nacional también hemos visto cómo ha transitado esta vaguada al norte de República Dominicana generando episodios de precipitaciones se ha fortalecido la tormenta Apati pero lo ha hecho distante de nuestra región al noreste del océano Atlántico muy cerca de las islas Azores y ahora estará desplazándose hacia Portugal estará perdiendo sus características tropicales y ahora se convertirá en un ciclón post tropical sin embargo ese fenómeno durante los próximos dos a tres días estará provocando precipitaciones ráfagas de viento y alto oleaje tanto en Portugal como en España y ya vemos que es más reiterado este comportamiento de los fenómenos del Atlántico desplazándose hacia Europa vamos a estar muy atentos no bajemos la guardia porque los modelos de pronóstico están presentando en nuestro país la cercanía de por lo menos tres disturbios más en lo que resta de este mes de noviembre específicamente el modelo de pronóstico GFS presenta a finales de esta semana el desarrollo de un nuevo sistema de baja presión en aguas del Atlántico que podría moverse hacia el norte del Caribe la próxima semana también otros dos sistemas de bajas presiones de la región podrían desplazarse hacia nuestra región uno al norte y otro al sur del territorio nacional en aguas del mar Caribe así que vamos a estar muy atentos a la evolución de todos los sistemas atmosféricos de las ondas tropicales de las bajas presiones de los disturbios de las vaguadas y también de los sistemas frontales porque nos encontramos en temporada frontal en la región del Caribe estas han sido las informaciones meteorológicas que nos encontramos en la región